Muy buenas tardes. Hola a todos chicos, hoy tenemos un nuevo vídeo en la guarida de los saurios y se trata del... Sí chicos, del paquirrinosaurio que sacó la empresa de figuras Papo en el año 2009. Bien, esta figura, como muchos sabréis, ya está bastante, digamos, descontinuada. O sea, ahora mismo encontrarla en tiendas es imposible. Por lo tanto, os aconsejo de que si podéis, consigáis ahora la figura, ya que en un futuro se revalorizará, como está ocurriendo con las crías de Tyrannosaurus rex. Así que, os recomiendo encadecidamente que la adquiráis ahora mismo, ya que si no, os va a costar bastante encontrarla cuando vaya pasando el tiempo. Y bien, dicho esto, también quería poneros un poco en situación de la empresa Papo, ya que este mes de septiembre, como muchos ya me imagino que sabéis, va a sacar la figura del Spinosaurus, la de científicamente correcto, el cuadrúpedo. Y os recomiendo mucho también que la tengáis reservada o que la reservéis, ya que es una figura, a mi parecer, muy bonita. Ya sabemos que Reborn también va a sacar otro Spinosaurus, pero Papo, sin duda, nos trae muy buenas figuras y de verdad os recomiendo que la reservéis o que al menos la compréis. Así que, bueno, dicho esto, vamos a ver la figura del Pachyrhinosaurio. Pero antes de verla, os voy a poner en contexto de qué fue o quién fue el Pachyrhinosaurio. Bien, el Pachyrhinosaurio fue un dinosaurio herbívoro ceratóxido de la familia de los centrosaurios, que vivió hace 73 y medio a 69 millones de años en lo que hoy conocemos como Norteamérica, en el periodo Cretácico Superior. Se trataba de un dinosaurio el cual llegaba a medir hasta 6 metros y medio de largo y llegando a una altura de poco más de 2 metros. También llegaba a pesar unas 4 toneladas y media, y a diferencia de otros ceratóxidos, este no tenía cuernos nasales o frontales. En su lugar, tenía una protuberancia nasal, la que le servía para defenderse cuando éste cargaba contra sus enemigos, o también para el cortejo. De ahí viene su nombre, lagarto con nariz gruesa. Existen tres especies de este dinosaurio. El Lacustai, que se diferenciaba de los otros, en que casi a la mitad de la gola le surgía un pequeño cuerno. El Canadiensis, el cual era más grande, llegando a los 6 metros y medio de largo, y se diferenciaba en que su protuberancia nasal era más voluminosa y aplanada, que la de los demás. Y el Perotorum, el más pequeño, se encontraba más al norte que a los demás, y su superficie en la protuberancia era ventada. Solían ir en manadas para protegerse de dinosaurios como el Gorgosaurus, y sus restos fueron descubiertos en Canadá en la formación Dinosaur Park en 1950 por el paleontólogo Stenberg. En la cultura popular se le conoce sobre todo por protagonizar la película de Caminando con Dinosaurios, siendo el protagonista de la misma. Y aquí toda la información sobre este precioso Ceratóxido. Y bien, lo primero que podemos observar de la figura es que no tiene articulación en la mandíbula, ya que es una figura antigua, y para poder los herbívoros no ponía articulación. Lo primero que nos llama la atención también es el tamaño que tiene, y que, bueno, esto es como anécdota personal, pero se parece muchísimo al Paki Rinosaurio que vemos en la película de Disney y Dinosaurio. La verdad que sí, Papu en eso seguramente se copió. Podemos ver, pues eso, unos colores muy llamativos, un color gris, con una zona en la espalda así como color mostaza. Aquí parece como un corazón, si os fijáis en la gola. Es muy curioso. Una figura, pues, con una pose un tanto dinámica, ya que fijaos el cuello como lo estira hacia el lado. Las patas, que como podéis observar, están como en posición de carga, ya que están semiflexionadas y muy rígidas en ese sentido. Pues eso, podemos ver las pezuñas de color negro. La cola, como está, pues, girada. También podemos ver esas escamas por la parte de arriba. Vamos a ver detrás de la gola. Detrás de la cola también se ven las escamas. Los dos cuernos de encima de la gola. Como podéis ver, se trata de un lacustai por el tema del cuerno en la gola. Eso está bastante detallado. Los ojos, las fosas nasales, la protuberancia que tiene. La verdad que este no es el mejor que, digamos, obviamente, paquirrinosauro que hay en el mercado, pero yo al menos le tengo muchísimo cariño. Ya sabéis que no suelo coleccionar figuras solamente por el rigor científico, sino también un poco por el cariño que le tengo. Y, bueno, solamente tenéis que ver, pues eso, el nivel de detalle. Voy a moverlo en esta pose, para que veáis. Mirando de frente. A ver, que no se le meta la pata ahí. Y hacia atrás. Bien. Vamos a medir la figura. A ver cuánto mide. Desde la punta de la protuberancia hasta el final de la cola. Mide unos 15 centímetros. Y hasta la parte más alta de la cola mide unos 8 y poco. 8 centímetros. Y no está, como he dicho antes, no está a la venta. Ahora mismo está descontinuada. Así que, pues, no os recomiendo que paguéis más de 15, 18 euros por ella. Si la encontráis de segunda mano, claro. Y también quería enfocarla más de cerca. A ver, con el zoom. Para que veáis los detalles de las escamas. Y bueno, muchos me diréis, ¿la recomiendas? Y yo te digo, sí, la recomiendo bastante. Ya que, sobre todo, por el tema de que está descontinuada y que va a revalorizarse en un futuro. Y aparte de que la marca Papo, como siempre todos sabemos, es bastante buena a la hora de realizar sus figuras. Si queréis una versión más científicamente correcta, tenéis el de Safari. Que es una preciosidad. Ese Pachirinosaurus es precioso. Pero si le tenéis en canto a lo vintage un poco, porque este Pachirinosaurus se parece más al de la película de Disney Dinosaurio. Pues aquí tenéis este, que también está muy chulo. Y bien, ha llegado el momento de hacerle la comparativa. Así que voy a por unos dinosaurios. Y bien, teníamos que hacer la comparativa con la misma marca. Así que he traído al Triceratops. Ya sabéis, el Triceratops que sacó Papo. Y el que se parece muchísimo al de Jurassic Park. Fijaos cómo queda. Voy a ponerlo mirando también hacia el Triceratops para que veáis la escala correcta. Y si os fijáis, el Pachirinosaurio mide en torno a los 6 metros. Y este Triceratops mide 9 metros. Y claro, también es verdad que la altura está muy bien. Ya que este mide en torno a los 2 metros y poco. Y el Triceratops a los 3 metros y pico. Entonces, digamos que está algo escalado con esta figura del Triceratops de Papo. Voy a ponerlo así también, que lo veamos bien. Al precioso Pachirinosaurus. Y bien, vamos a traer una figura. La de Ellis Adler. Yo que quiero que veáis la altura con Ellis Adler. A ver muy bien esta figurita de Namu. Para las escalas. Fijaos. Queda perfectamente con esta figura del Pachirinosaurio. Está muy, muy bien escalada con la figura. Y también voy a traer otra figura. Voy a traer la figura del W Dragon esta vez. La del Tiranosaurus Rex. La que adquirí hace poco. A ver que lo ponga por aquí mismo. Y bien, aquí tenéis la figura de Buck. Del macho de los Tiranosaurus Rex. Ya sabéis que está Buck y Dough. Dough es de color marrón y Buck es de color verde. Ya sabéis, los machos tienen que tener un color de esta manera para atraer a las hembras. Y fijaos que están a muy buena escala junto a estas preciosas figuras. Sobre todo al Pachirinosaurio. Voy a hacer a un lado. Fijaos que está a muy buena escala del Pachirinosaurus. Quiero que veáis el tamaño. Recordemos que este Buck mide más que un Tiranosaurus Rex normal. Por el tema del tamaño de los Tiranosaurus Rex. Por lo tanto, está muy bien escalado. A escala 1.35 todos. Vamos a traer una figura de otra marca. De la marca Namu. Así que voy a por el Carnotaurus. Y fijaos con el Carnotaurus como queda. También queda muy bien a escala 1.35. Ya que fijaos la altura que tiene el Carnotaurus. Comparado con el Pachirinosaurio. También hay que tener en cuenta que todas estas figuras están a escala 1.35. Por lo tanto, pues digamos que casan muy bien. Y vamos a por otra figura de otra marca. Esta vez de PNSO. Y aquí tenemos a la marca Saurus Kazawi. Que también pues queda bien. No queda digamos tan tan escalado como querríamos. Pero sí que queda muy bien. O sí, así sí es que lo estaba viendo mal. Vale, vale. Ahora sí, ahora sí lo veo mejor escalado. Es que claro, lo estaba comparando con la cabeza. Pero no, es lo que es la cadera. La zona de la cadera. Y sí, sí que está muy bien escalado. Podéis observar, ya es que no caben aquí más dinosaurios. Y bueno, pues podéis ver que es una figura de escala 1.35 bastante bien realizada. Y es una preciosidad que tenéis que tener en la colección. Ya que como bien he dicho antes, se están acabando las figuras de los coleccionistas. Ya que no las van a vender. Y por lo tanto, pues en un futuro va a revalorizarse. Y bien chicos, con esta imagen de todos los dinosaurios. Me despido. Así que muchísimas gracias a todos. Por todo el apoyo que recibo. Por los comentarios. Por el amor que recibo en el canal. De verdad, muchísimas gracias. Dale un fuerte like por este precioso Pachyrhinosaurus clavado al de Disney Dinosaurio. También compartid con vuestros amigos que les gusten los dinosaurios para que disfruten estos vídeos. Y nada más. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.